Hola, hola, corazones. ¿Cómo están? Soy Joni. Hoy quiero hablarles acerca de la soledad. Sé que muchos que están aquí conmigo me han mandado comentarios y muchas veces correos en los que me dicen que el arisemera que yo hago les ayuda mucho a sentirse acompañados, a sentirse como que alguien está con ustedes que no están solos. Hay donde están ustedes que tienen alguien que creen ustedes que los quiere que les ayuda y en verdad que conmueve en mi corazón me hace sentir feliz que puedo ayudarlos en al menos algo poquito como darles compañía por lo que dura un video mío. Y no sé si recuerdan la sección que solía tener de viernes con murmullo en los que hablaba de temas que o más bien consejos para ayudarnos a sentirnos mejor. El ASMR no digo que es una cura para los problemas de depresión, ansiedad y demás, pero es gran parte un apoyo, una ayuda. Así que hoy quise hablar de este tema y darles algunos consejos a algunos consejos de mi experiencia propia acerca de la soledad. Primeramente, existen dos tipos de soledad que al menos yo, yo conozco. Uno es la soledad emocional y otro es la soledad física. La soledad emocional es cuando, aun cuando estás rodeado rodeado de gente, incluso de tu familia o tus seres queridos, amigos, te sientes totalmente solo. Sientes que no hay apoyo hacia ti, que en tu cabeza tú sientes que no te quieren o que no tiene caso estar con tanta gente si nadie te mira. Luego tenemos la soledad física que como se escucha, es cuando se está completamente solo, sin nadie a tu alrededor, digamos que tal vez vives en una ciudad extraña en la que aún no conoces a nadie, que no está tu familia, tus amigos, aún no tienes amigos o tienes amigos, pero tal vez no sales o no te invitan, cualquier cosa, pero estás solo físicamente. Yo he experimentado ambas y debo decir que ahora ya casi a mis 40 años de edad he aprendido una o dos cositas de, no voy a decir sobrellevar la soledad, sino aprender a amarla. La soledad no es mala, mis corazones, nosotros como humanos evolucionamos para estar en sociedad en conjunto, ya que de otra forma no podríamos sobrevivir cuanto empezó la humanidad. Necesitábamos estar en un conjunto de personas para poder sobrevivir, cazar, recolectar comida, etc, etc. Ya no estamos en ese tiempo. La sociedad muchas veces nos impone ciertas reglas que debemos seguir para ser una persona normal. Sin embargo, muchas veces estas reglas sociales nos hacen más daño que bien. Por ejemplo, si eres una persona introvertida que prefieres estar en casa, prefieres ver una película, ver Netflix series o jugar videojuegos, lo que sea, y te gusta estar solo, disfrutas estar contigo mismo. Esa es una forma de soledad física, más no emocional. Y es bueno, no hay ningún problema si tú eres una persona así. Yo soy así, soy una persona introvertida y es lo que me gusta. El problema es que cuando vemos esa soledad como mala, de que hay algo mal en nosotros y nos entra la ansiedad de ¿por qué no somos diferentes? ¿por qué no me gusta estar con las personas? ¿por qué no me gusta salir? Y nos empieza esta ansiedad de que soy diferente, no debería de ser así. Y no, corazones. Al contrario, todos somos diferentes, todos tenemos ciertas formas de ser y está bien. Nunca dejes que los demás digan que estás mal por ser de cierta forma. Ahora, en la soledad emocional, aquí es mucho más difícil, es bastante doloroso sentirse de esa forma. Sin embargo, algunas veces esa soledad emocional que sentimos es un síntoma de otro problema, digamos, la depresión. La depresión nos pone una máscara en nuestros ojos y nos dice, nadie te quiere, nadie quiere estar contigo. No tiene caso que estés con toda esta gente. A nadie le importa lo que tú sientes. Y cree en mi corazón, todos, todos estamos preocupados por nosotros mismos y a veces no vemos a la persona que está a nuestro lado. Muchas veces falta un poquito de empatía por estar tan ocupados, por estar enfocados en otras cosas y a veces no vemos lo que está frente a nosotros y esa persona que está frente a nosotros puede ser tú, que te sientes emocionalmente solo. Tal vez sea a tu pareja, a tus padres, tus amigos, tu novia, novia, lo que sea. En estos casos muchas veces sirve mucho hablarlo. Tal vez aquella persona o aquellas personas no saben que te están haciendo sentir así. Realmente no lo saben porque están tan preocupados con otras cosas que para ellos en el momento es importante que no lleguen a dejar de lado. Y muchas veces platicándolo ayuda mucho a solucionar este problema. Que vean que lo que está pasando, lo que te están haciendo sentir por ya sea ignorando o no prestarte atención. Pero si esto lo hacen ya sea a propósito o son personas malintencionadas, créeme corazón, tú no necesitas a esas personas y estás mejor solo o sola. Nunca temas estar solo o sola. Tú eres suficiente. Tu compañía es suficiente. Nos enseñaron a que si estamos solos somos raros. Si no hacemos grandes cantidades de amigos, somos raros. Sin embargo, muchas veces algunas personas se rodean de gente porque les da temor estar con ellos mismos. Y esto tiende a hacerse en que no nos conozcamos. No sabemos quiénes somos porque siempre estamos tan rodeados de gente. Siempre estamos rodeados de los gustos de alguien más, de los deseos de alguien más que realmente no conocemos quiénes somos o qué nos gusta. A mí solía ocurrirme mucho con mis novios cuando era más joven. Siempre diferente novio, diferentes gustos. Me gustaba diferente música, diferentes comidas porque realmente no me conocía, no me daba el tiempo para conocerme a mí misma para saber qué me gustaba a mí. Y la soledad me ayudó a esto. Yo soy una persona solitaria. Me gusta. A mí me gusta estar en mi espacio, con mi familia, en mi casa, con mis gatos. Soy la señora de los gatos. Y me gusta. Pero por muchos años viví batallando, viví queriendo encajar con los demás, encajar con otras mujeres de mi edad, de mi grupo. Y no encajaba porque teníamos gustos extremadamente diferentes. A mí me gusta el anime, me gustan los gatos, me gusta Japón. Y a ellas les gustaba salir a tomar o salir a bailar o hablar de muchachos. No está mal eso. No está mal. Simplemente no eran mis gustos. Y era difícil. Estaba yo con ellas, pero tenía que fingir ciertas cosas porque en aquel tiempo, al menos cuando yo era más joven, la cultura nerd o geek era muy mal vista. Nos miraban como bichos raros. Cosa que ahora es totalmente normal. Y yo luchaba mucho por encajar con los demás. Muchísimo en mis corazones. Tenía diferentes personalidades para cada amistad que tenía. Y era exhausto. Completamente exhausto porque no sabía quién era yo. Yo sabía mis gustos. Sabía que me gustaba ver ranma y medio en la tele. O que me gustaba ver Dragon Ball. Pero fuera de ahí no sabía que me gustaba. Simplemente estaba influenciada por los gustos de los demás. Ya a finales de mis 20 comprendí. No necesito esto. No necesito aparentar otra persona, otra personalidad para encajar. Si me aceptan como soy, me van a aceptar. Y si no, no hay ningún problema conmigo. Soy suficiente. Y empecé a disfrutar la soledad. Empecé a disfrutar estar conmigo misma. Claro, muchas veces nos sentimos solos. A veces deseamos estar con una pareja, con un amigo. Siempre pasa. A mí me pasaba. A veces sentía esa necesidad de que como quiero salir con alguien, con una amiga o un amigo. Pero por mi personalidad. Se me pasaba muy rápido. Pero si en tu caso sientes que realmente no puedes estar solo. Simplemente tu personalidad es extrovertida. Tu deseo es estar con los demás. No temas. Tal vez el círculo de amigos que tienes ahorita no es el indicado para ti. Busca otro. Pero no le temas a estar solo. No temas a estar contigo mismo porque es ahí donde tú te vas a conocer. Es ahí donde vas a saber exactamente tus gustos. Que te gusta, que no te gusta. Que te asusta. Y en el que vas a encontrar tu amor propio. Porque cuando nos da miedo estar solos, estamos esperando que alguien más nos valide. Estamos esperando que alguien más nos diga que somos hermosas o hermosos o que somos grandes o que hicimos algo bien. Pero eso debe de empezar con nosotros y es lo que debemos hacer primero. Así que no le temas a esa soledad. No le temas a pasarte un tiempo contigo mismo. No, el tema es a muchas veces que por X o Y razón no tenemos pareja, no tenemos amigos, pero los queremos y simplemente no pasa y nos volvemos un poco amargados y resentidos con las demás personas, con las mujeres, con los hombres, con la sociedad, con la sociedad, con lo que sea. Esto causa en nuestra mente ver todo de forma negativa, sentir envidia, sentir corajes o incluso odio hacia otras personas porque nosotros no tenemos lo que ellos tienen, que es la compañía, que es novio, novia, pareja, amigos. Pero no, mis corazones. Si nosotros aceptamos como somos o la situación en la que estamos, va a cambiar porque cuando vivimos amargados en la soledad, es un ciclo. Los demás ven a esa persona amargada y desafortunadamente no querrán acercarse a ti, así que el ciclo se hace mucho más grande. Tu soledad va a crecer y crecer y crecer. Porque te estás volviendo en un ente negro, un ente negativo. En cambio, si tú aceptas esa soledad, sí, dentro de esa soledad, empiezas a crecer personalmente, digamos, no sé, mejoras tu salud, empiezas un hobby nuevo para ti, empiezas a crear cosas para ti, sin preocuparte de que, Ay, nunca voy a conseguir novio, ay, nunca voy a conseguir novio, ay, soy fea, ay, soy fea. Corazones, no todo en la vida es belleza, ¿no, mis corazones? Corazones, no creas que, digamos, que por tener defectos físicos no vamos a encontrar el amor. Es verdad que la atracción física es un factor, sin embargo, no lo es siempre. Muchas veces lo que estamos buscando es esa luz que encontramos en otras personas y esa luz puede significar varias cosas. Una persona alegre, o una persona con gustos similares, o una persona amable, gentil, se puede derivar en muchísimas cosas. Así que es importante no caer en ese ciclo de la negatividad, ese ciclo de la soledad mala. Si estamos en ese momento de soledad, en el que sentimos que nadie nos quiere por X o Y razón, tómalo como un tiempo para cambiar. Y no digo que tú estés mal, sino cambiar la mentalidad. A veces nos sentimos, como podríamos decirlo, tan negativos que no vemos lo bueno que hay en nosotros y solamente estamos mostrando lo malo hacia los demás. Como les digo, la amargura en una persona, creo yo, que es mucho más fea que un defecto físico. O que ser feitos, como algunas personas dicen. No, a mí se me hace fea una persona cuando es una persona muy negativa, muy amargada. En cambio, cuando hay personas que, en cuanto a estándares de belleza se refiere de la sociedad, no son muy agraciados, pero tienen un aura preciosa. Son gentiles, son amables, son amorosas, son irradian luz simplemente. No sé si ustedes hayan llegado a conocer a una persona, así que simplemente irradian luz. Se te hace como el ser más bello del mundo. Porque no estás viendo solamente lo físico, estás viendo a la persona como realmente es. Y eso es lo que creo que la mayoría de nosotros percibimos. Así que yo siempre siento que en la soledad es cuando crecemos. Que cuando estamos en compañía de los demás es un apoyo, pero no una validación de cómo eres como persona. Así que nunca sientes que porque por alguna razón estás solo, está algo mal en ti, ¿no? Simplemente o no se han dado las circunstancias o no ha llegado la persona correcta para ti. Si en cuanto a esto es con tu familia, tal vez ahí la dinámica es un poco tóxica. No sabría decirte que hay infinidad de circunstancias en lo que existe la soledad emocional. Ahí ya entran muchísimos factores. Sin embargo, es importante cuidarte a ti mismo primero. Que si te sientes que, ya sea no tengas depresión, pero tú te sientes física emocionalmente solo. Porque alguien simplemente no ve lo que tú vales, cuídate a ti mismo. No dejes que esa negatividad te llegue a afectar y amargue tu personalidad, tu alma o lo que quieras llamar lo que es tú. Lo que eres tú. Porque yo siempre he dicho que cuando uno simplemente se resigna, se dice, pues, ¿y a qué? Soy fea, soy feo, soy esto, soy aquello. Siempre voy a estar solo, siempre voy a estar sola. ¿Qué caso tiene? Voy a amargarme, voy a empezar a trolear gente, voy a empezar a hacer estos, voy a empezar a hacer aquello. Voy a ser una persona negativa, mala o lo que sea. Ahí ya perdiste la batalla. Porque estás haciendo entender que tú mismo que no eres suficiente. Y puede ser que tú hayas sido la persona más amable, más dulce, más bella. Y sentiste que porque no recibiste esa atención, ya no eres esa persona. No, corazón, tú siempre lo vas a hacer. Si te cuidas a ti mismo, si... No dejas que los demás aplasten eso en ti. Y es muy importante que aprendas a cuidarte a ti mismo primero. Y no me refiero nada más físicamente, sino lo que hay dentro de nosotros. Porque muchas veces nos enfocamos mucho en el exterior. Y en los demás que nos dejamos al último. Cuando sí dejamos al último a la persona más importante del mundo. Lo que es uno mismo. ¿Cómo esperas poder cuidar a alguien más? No. Simplemente no... No creo que sea posible. Y puede que todo lo que yo esté diciendo aquí sea equivocado. Yo no soy una experta. Yo no soy una psicóloga. No soy una terapeuta. Solo soy una persona. Soy una mujer que ha vivido en soledad. Pero... No la padezco. No la padezco, corazones. Yo soy feliz. Estoy contenta. Porque amo mi espacio. Amo la paz que me da la soledad. Muchas veces... Cuando estamos aquí en casa, mi esposo, mi hijo y mi gastro puede ser un poco apabullante. Porque son todos muchachos y mi hijo y mi esposo tienen TDAH. Tornos, déficit de atención e hiperactividad. Así que pueden imaginarse el nivel de energía que existe en esta casa cuando están todos juntos. Y yo soy una persona muy tranquila. A mí me gusta la tranquilidad, la paz y el silencio. Así que se imaginarán cuando están todos los muchachos aquí. El nivel de energía que existe. Y cuando mi esposo se va a jugar cartitas de yugui o se va a jugar fútbol. O que mi niña se va con mis papás el fin de semana a visitarlos. Y yo estoy sola en casa. Es una paz. Es un momento de tranquilidad para mí. Y no lo padezco. Claro, no se extraña. Pero amo ese momento porque es el momento para yo cuidarme y recargar baterías. Pero esa soy yo. Esa es mi personalidad que yo ya conozco. Yo por fin pude conocerme y por fin supe quién soy. Porque dejé de esperar que los demás me validaran. Dejé de esperar que mis exnovios me validaran. Y yo dejé de querer darle gusto a las amistades o exnovios. Siendo lo que ellos querían. Que fuera su novia o amiga. Y así me conocí. Y claro, sí perdí muchas amistades. Por supuesto, porque ya no quería yo salir a un bar o a un andro. Porque realmente esa no era yo. No me gustaba. Y pues como ya no teníamos esos gustos en común. Pues las amistades se distanciaron. Porque realmente no eran amistades que... No voy a decir que no valían la pena. Simplemente no eran amistades muy fuertes. Los que se quedaron, se quedaron y me conocen como soy. Me invitan, pero saben que hay un 80% de probabilidad de que no vaya a ir. Ya sea porque simplemente no me nace estar con mucha gente en el momento. Y ya me conocen, saben como soy. Saben que prefiero quedarme en la casa con mis gatos. Y me amo y me aman de la forma en la que soy. Pero no dejes que a ti te pase que te enfocas mucho en ser como otros quieren para no estar solo. Porque a la larga va a ser exhausta para ti. Y no vas a conocerte. Vas a perder lo que es el mejor amigo en el mundo que podrías tener, que eres tú mismo. Yo lo digo por experiencia porque llegó el momento en el que simplemente estaba cansada. Era como que... ¿Quién soy yo? Realmente me gusta ir a estos lugares. Realmente tengo que batallar tanto, poner tanta energía en estas personas. Haciendo algo que no me gusta para poder encajar. No. Preferí estar sola. Estar sola no es malo. Así que corazones, espero que esto les haya ayudado un poquito en mi experiencia. Tal vez no toque el tema de la soledad exactamente como tú lo necesitas. Pero si hay algo que te pueda ayudar, dime en los comentarios y trataré de contestar lo más que pueda. Recuerden que yo no soy terapeuta, psicóloga ni nada por el estilo. Tómalo como el consejo de una mamá, de una amiga. Y espero les ayude un poco. Espero te ayude a sentirte un poco mejor. Y que sepas que en realidad no estás solo porque tienes a la persona más importante del mundo contigo. Y eres tú. Así que corazones, muchas gracias y espero verlos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!